Grande tu misericordia Grande es toda tu gloria Grande es Dios Canta con los mantos Grande tu misericordia Grande es toda tu gloria Grande eres Dios Grande tu misericordia Grande es toda tu gloria Grande eres tú, grande es tu misericordia, grande es toda tu gloria, grande eres tú. Vengo a alabar tu nombre porque tú eres grande, grande, vengo a alabar tu nombre porque tú eres grande, grande eres tú. Vengo a alabar tu nombre porque tú eres grande, grande, vengo a alabar tu nombre porque tú eres grande, grande eres tú. Grande eres tú, grande eres tú. ¡Moseguita! ¡Vamos, Riggi! Grande es tu misericordia, grande es toda tu gloria, grande es tu misericordia, grande es toda tu gloria, grande eres tú. Grande es tu misericordia, grande es toda tu gloria, grande eres tú. ¡Una vez más! Grande es tu misericordia, grande es toda tu gloria, grande es tu misericordia. ¡Rigui, grande! ¡Grande tú, misericordia! ¡Grande es toda tu gloria! ¡Grande eres tú! ¡Grande tú, misericordia! ¡Grande es toda tu gloria! ¡Grande eres tú! ¡Grande tú, misericordia! ¡Grande es toda tu gloria! ¡Grande eres tú! ¡Grande tú, misericordia! ¡Grande es toda tu gloria! ¡Grande eres tú! ¡Grande eres tú, señor! ¡Grande tú, misericordia! ¡Mi Jesús! ¡Zapalmas! ¡Zapalmas! Mi Jesús, hoy recibo tu perdón Te declaro como mi Señor, mi Salvador Mi Jesús, en tu nombre hay poder, yo envasado de tinieblayos, y todo es fuego, aleluya, con amén y siente un fuego. Espíritu Santo, fuego, si un vaso me cae del cielo, yo enciendo mi candelero, con tu fuego, yo en tu fuego. Espíritu Santo, fuego, si un vaso me cae del cielo, yo enciendo mi candelero, con tu fuego, yo en tu fuego. Espíritu Santo, fuego. Mi Jesús, dulce y tierno redentor. ¡Siga cantando! Mi Jesús, en tu nombre hay poder, yo envasado de tinieblayos, y todo es fuego, aleluya, con amén y siente un fuego. Espíritu Santo, fuego, si un vaso me cae del cielo, yo enciendo mi candelero, con tu fuego, yo en tu fuego. Espíritu Santo, fuego, si un vaso me cae del cielo, con tu fuego. con tu fuego Espíritu Santo, fuego Espíritu Santo, fuego Espíritu Santo, mi refugio y mi anhelo Espíritu Santo, fuego y tu mi paz, mi candelero Espíritu Santo Aleluya, Aleluya Aleluya, Espíritu Santo Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya A ver estas palmas Porque tú siempre ves En el ojo ajeno De un vecino familiar Una paja vulgar Tendrías que empezar Por quitar tu viga Difícil operación Hazlo con precaución Quítala La viga en toco siempre está Quítala Eso te aliviará Tendrías que empezar Por saber quitar Difícil operación Hazlo con precaución Porque tú te permites Todas esas burlas Y criticas sin cesar A todo lo demás Tendrías que empezar Por saber frenar Esa legua tan mortal Que hieres sin parar Quítala La viga en toco siempre está Quítala Esto te aliviará Tendrías que empezar Por saber frenar Esta legua tan mortal Que hieres sin parar Cuidado amigo mío Y por caridad Vuestro ojo Hay que limpiar Antes que a los demás Si Dios Puse a embudiar Cada acto nuestro Sin hacerlos con bota No podría perdonar Oh, quítala La viga en toco siempre está Quítala Esto te aliviará Yo puse a buscar Cada acto nuestro Sin hacerlo con bota No podría perdonar Oh, 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 oh Menos mal que creemos en Jesús Creo lo que dices Creo lo que hablas Creo lo que cuenta Tu palabra Creo solamente en ti Jesús Creo lo que piensas Creo lo que sientes Creo lo que buscas Lo que amas Creo solamente en ti Creo lo que dices Creo lo que hablas Creo lo que cuenta Tu palabra Creo solamente en ti Jesús Creo lo que tienes Creo lo que sientes Creo lo que buscas Lo que amas Creo solamente en ti Creo en ti Creo en ti En tu cruz En tu existir En tu corazón Que llevo conmigo en mi ser De estando contigo No puedo dejar de creer Creo lo que dices Creo lo que dices Creo lo que hablas Creo lo que cuenta Tu palabra Creo solamente en ti Jesús Creo lo que piensas Creo lo que sientes Creo lo que buscas Lo que amas Creo solamente en ti Creo en ti Creo en ti En tu cruz En tu existir En tu razón Que llevo conmigo en mi ser Y estando contigo No puedo dejar de creer Creo que tu amor es infinito Y verdadero Y verdadero Creo que tu amistad No tiene precio Creo que no hay mayor consuelo Que tenerte en el centro de mi ser Creo que tu amor es infinito Y verdadero Creo que tu amistad No tiene precio Creo que no hay mayor consuelo Que tenerte en el centro de mi ser Creo que tu amor es infinito Y verdadero Y verdadero Creo que tu amor es infinito Y verdadero Creo que no hay mayor consuelo Que tenerte en el centro de mi ser Creo que tu amor es infinito Y verdadero Y verdadero Creo que tu amistad No tiene precio Creo que no hay mayor consuelo Que tenerte en el centro de mi ser ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Repetimos! ¡Vamos, gente! Creo que tu amor es infinito y verdadero Creo que tu amistad no tiene precio Creo que no hay mayor consuelo que tenerte en el centro de mi ser ¡Oh, oh! Creo en lo que dices, creo en lo que hablas Creo en lo que cuenta tu palabra Creo solamente en ti, Jesús Sí, sí Amén Gracias.